Bueno, a ver Mirad, ya no voy a hacer más Es para que veáis un poquito como es la técnica ¿Vale? Aquí lo que hacemos es ahuecar con los buriles Y luego lo que hacemos es perfilar todo alrededor Y vamos, y pasamos de la goma eva Al... O si tenéis valletas de estas que son blanditas También sirven A un cristal o un sitio que sea duro ¿Vale? Entonces, ahora yo por ejemplo aquí Yo le tengo que hacer los nervios de las hojitas Entonces nada Por el revés En la plancha esta Misma de goma eva Con la bolita pequeña Pues le hago unas pequeñas Unos pequeños Rayitas A lo que son las Los pétalos, perdón Para que se le dé un poco de vida Y a las hojitas Le haremos Un poquito de nervios Recordad Lo que os he dicho Es más difícil de trabajar Es un poquito más Más duro que el Que el estaño Bastante más Porque el estaño es muy maleable ¿Veis? Ya lo he dibujado Me falta esta y esta A ver, estas tres Me faltan Es que no lo veo Con el rojo Ahí Me falta otra hojita por aquí Esta Ya la tenemos lista ¿Veis? Han quedado los nervios dibujados A ver, yo podría seguir Pero con que es un detallito Para la cajita Pues así Lo dejo Vale Una vez que tengamos esto Lo que vamos a hacer Es Rellenarlo Porque Nosotros si lo pegamos Si apretamos con el dedo Se nos iría para abajo Yo lo relleno Con cualquier pasta Que tengamos De esta De Rellenar la pared Y cositas de estas O una masilla Tipo así No hay Yo las uso Y no tengo ningún problema ¿Vale? Lo que vamos haciendo Es rellenar Los surcos Que hemos hecho ¿De acuerdo? Y tenemos que quitar El exceso Que nos quede Bien plano Con la Con la espátula Vale Yo ya lo he rellenado Ay, me falta esta La grande ¿Veis? Yo lo que he hecho Es rellenar Los surcos No No más O sea Todo el resto No Ir con la espátula Jugando Para que Os haya Solo La pasta En Lo que es El El dibujo Que habéis hecho Vale Bueno Una vez que la tengo así Yo no lo dejo secar La verdad Yo voy directamente Ya al trabajo Entonces Mirad Hay un papel Que se vende En tiendas De manualidades O en Cajas En casas De bricolaje También Es un papel Adhesivo Doble adhesivo De dos caras Que esto también Se usa mucho Para hacer el scrap Y Esto es lo que Vamos nosotros A A usar Para pegarlo ahí Entonces Yo lo que voy a hacer Es Pegarlo sobre una De las De las caras Voy a recortar Esto Que no Que no Quiero ya Para poder Seguir Recortando bien Vale Y ahora aquí Yo lo que voy a hacer es Cortar alrededor Del dibujo De acuerdo Le dejaré Siempre Dos milímetros Para que me sea Un apoyo Para que nos quede Bien pegado Con una tijera Pequeña Es muy fácil De recortar Por este lado No pegado Porque no le he quitado La capa Que La otra Capa Protectora Que lleva Vale Cuando recortéis Es importante Que vayáis Haciendo Y respetando El dibujo Haciendo Las formitas Para que os quede Bonito Vale Una vez Que lo tengo Así Yo vuelvo A mi parte Fuerte De la mesa Y entonces Lo que hago es Volver a perfilar Todo el dibujo Y por donde He recortado Para terminar De rematar Bien El trabajo Todo alrededor O lo podéis hacer También con el Y difumino Perfecto Bueno Y ahora tenemos Que quitar La parte de atrás Del papel Doble adhesivo Es Lo quitamos Y Colocamos En su sitio Aquí mismo Vale Perfecto Este No se me levantaran Las puntitas Porque Era un papel Bien plano Este se me levantan Pero bueno Yo ahora le pongo Unas pinzas Para que se nos quede bien Pero ya os digo Tenéis que Mirar De que os quede Bien plano El El aluminio De la lata De acuerdo Pues esto es todo Por hoy Esperamos Que os haya gustado Que lo pongáis En práctica Porque podéis hacer Decorar Marcos Cajas Para Tisus Lo que queráis Podéis hacer Lo que queráis Pequeñas cositas Para darle El detalle Que la verdad Es que quedan Súper espectaculares ¿Verdad? Bueno familia Que un beso Muy grande A todos Como siempre Como siempre os decimos Que somos muy pesados Ayudarnos a compartir A darnos un like Un comentario Para seguir Con nuestro proyecto Y que sabéis Que os queremos mucho Y que estamos En todas las redes sociales Lo digo Porque nos voy a buscar Por Facebook Por Instagram Por WordPress Por Pinterest Por facilísimo Hay alguna más Por ahí Me parece Por Instagram Me parece No sé si lo he dicho ya Bueno familia Que nada Que os queremos un montón Muchísimas gracias Como siempre Y nos vemos La próxima semana Un abrazo a todos Un abrazo a todos